Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Que quedo grande Mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber Un culpable con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber Y si tiene que haber un culpable Y si tiene que haber un culpable con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Llévate en tus manos Porque el maldito Y lo dejaste ir Que te perdona Que no quiero en la vida Que no quiero en la vida Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida? Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas Para resumir Que quedó grande mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Me y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más, de que sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear, no supiste qué hacer y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo. Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más. ¿De qué sirve seguir, con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, que te vaya bien, es lo que puedo desear. No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo al final, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo al final, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Si te vas a marchar, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Que te vaya bien, que Martín Loguera, de mi desprecio, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Que te vaya bien, que es lo que puedo desear. No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor. Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, que quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo, y si tiene que haber un culpable, con gusto, diré que fui yo. Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos, al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo, y si tiene que haber un culpable, con gusto, diré que fui yo. Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos, al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. Música Música Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir? Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas Para resumir Que quedo grande mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Ni da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Que quedó grande Mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín la hoguera De mi desprecio De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín la hoguera Quemarte en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir En tus manos En tus manos En tus manos Y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más, de que sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear, no supiste qué hacer y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor. Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, quemarte en la hoguera. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más. De qué sirve seguir, con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, que te vaya bien, que es lo que puedo desear. No supiste que hacer, y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, quemarte en la hoguera. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, quemarte en la hoguera. De mi desprecio será lo mejor. Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo, quemarte en mi lugar. Voy a volver a saber más de ti, a ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más ¿De qué sirve seguir con el alma herida? Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste qué hacer y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande, mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más De qué sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a marchar, si te vas a marchar, que te vaya bien es lo que puedo desear No supiste qué hacer y ahora este dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande, mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quédate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más ¿De qué sirve seguir con el alma herida? Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste qué hacer y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos Al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti Tienes al final, todo al final Me encontraria 40, 200 pesos Llévate todo al final que no quiero en la vida correa Farmír al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti ¡Suscríbete al canal! 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 de mi amor llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti a ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti a ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir y lo dejaste ir y lo dejaste ir y lo dejaste ir a ver Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más, de que sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechar, que te vaya bien. Gracias por ver el video. 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 Será lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuviste el video. Guarda tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más ¿de qué sirve a seguir, con el alma herida? dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechear Que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste que hacer, y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona